Después de haber camperizado y vivido en un coche y en dos furgonetas distintas, hemos aprendido muchísimo sobre cómo hacer las cosas mal y también cómo hacer las cosas muy, muy bien. Y por eso hoy vamos a compartir nuestra experiencia hablando sobre las cosas más importantes y más imprescindibles que nosotros consideramos que debes tener tú en tu camperización. Así que si estáis pensando en camperizar, estáis en el proceso de buscar vehículo, no tenéis muy clara vuestra distribución, no sabéis cuáles son las cosas más importantes que tener en vuestra furgo, este vídeo es para ti. Voy a compartir con vosotros las 12 cosas más imprescindibles a la hora de camperizar, empezando por nuestro acierto número 12, la distribución. Yo, al igual que vosotros seguramente, me he pasado horas y semanas viendo Bantours en YouTube, en Instagram, para tener una idea de cuál era la mejor distribución para el diseño de esta furgoneta. Y en verdad, nosotros es que no hemos visto otro Bantour con una distribución parecida. Todo el mundo sí que hace el sofá, que se convierte en cama y tal, eso tampoco es una cosa muy nueva. Pero el tener el baño en un lado y luego tener la cocina en forma de L en el otro, ha sido un acertaco. Las cosas hay que decirlas como son, el poner el baño en este lado ha sido más coñazo, ya que como tenemos un punto de agua en un lado y otro punto de agua en el otro lado de la furgoneta, hemos tenido que hacer ahí un Frankenstein para unirlos por debajo en los bajos. Pero el ponerlo aquí nos ha permitido tener una cocina bastante decente en forma de L. La mayoría de la peña suele poner o el baño en esta esquina de aquí o lo pone en un bloque acá y luego la cocina un trozo aquí y un trozo allá. Y es que para nosotros no tenía sentido. El distribuir la cocina, el baño, salón comedor, cama, así, creo que ha sido la mejor elección para nuestra furgo. Obviamente para gustos hay colores, pero si como nosotros sois cocinitas y os gusta tener mucha encimera, que tenéis mucha encimera viene muy bien y queréis tener espacio suficiente para poder pasear para arriba, para abajo y tener un baño separado sin que sea completamente nano, os lo digo, esta distribución a hacer tajo número 12. Ahora para acierto número 11. La instalación de una cámara de marcha atrás en tu furgoneta camper. Esta queridísima cámara de marcha atrás, mi precioso smile que se le da súper bien todo el tema de la electricidad, instaló una cámara de marcha atrás, el kit en sí cuesta alrededor de los 30 euros y es algo que ha llegado a ser una cosa ahora imprescindible de nuestra furgoneta camper. Si como nosotros tenéis un vehículo relativamente grande, tenéis la zona de la caja separada y no tenéis visibilidad a través de vuestro espejo retrovisor, bueno nosotros como podéis ver ni tenemos, el tener una cámara de marcha atrás te vas a ahorrar muchos euros porque no vas a rayar tu vehículo y no vas a joder los coches de los demás ni los bordillos. Es muy difícil visualmente saber las dimensiones de las cosas cuando tienes un vehículo, un pepino como esto que mide 6 metros de longitud. Si tienes de presupuesto 15.000 pavos para tu furgoneta, tu camperización y todo, estás gastando un pastizal en todo esto y en homologar bla 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 bla, no seas rácano, gástate 30 euros en instalar una cámara de marcha atrás porque es que habéis visto esto, por favor, tú que tienes ojos en la parte de atrás de tu cabeza, esto va a ser los mejores 30 euros que has invertido en toda tu camperización. No es una cosa muy difícil de instalar, si estáis interesados en que os mostremos un vídeo, yo que sé, avisarme, ponerlo en los comentarios y os hago un vídeo de cómo instalarlo. Tiempo número 10. Nuestro baño. Obviamente, el que tengáis un baño separado significa que tenéis una furgoneta lo suficientemente grande para tener un baño, así que hay que tomar muy en cuenta el presupuesto de cada persona. Nosotros, cuando vivíamos en un coche, no teníamos poti, meábamos en el campo y nos duchábamos afuera, al igual cuando estábamos en una furgoneta en Australia. Pero claro, ¿qué pasa? Nosotros cuando estábamos en la furgoneta en Australia, estábamos en el culo del mundo en el que yo, por lo menos, tengo que levantarme a las 3 de la mañana a mear y hacer pis como dos veces por la noche. Y en Australia, a las 3 de la mañana, no me importaba abrir la furgoneta y ponerme a mear a 4 metros de la furgo en medio de la carretera porque no había nadie, solo canguros. Pero, imaginaros... Bueno, sí, estaba sentada encima del poti. Imaginaros que yo estoy aquí, durmiendo, son las 2 de la mañana, necesito hacer pis, salgo y claro, ¿qué pasa? Hay unos niños detrás mío, hay una familia ahí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Bajarme los pantalones y mear? Pues no, no mola mucho. Y luego esto a lo mejor es un poco demasiada información, pero el 50% de la población tienen la regla. Y la regla es algo que necesitas, primero, agua, higiene, un sitio en el que poder asearte, cambiarte el tampón, la copa menstrual o compresa, bueno, sea lo que uséis, que es una tarea que tenemos que hacer una semana al mes, que obviamente es importante tener un poco de privacidad para hacerlo. Así que, aunque no tengáis una furgoneta como esta, aunque tengáis un coche, aunque tengáis una furgoneta de estas bajitas, os recomiendo que os compréis un poti. No hace falta tener aquí el pijerío de un baño separado, con puerta y tal. Si lo único que tenéis en vuestra furgo es, yo que sé, una zona de almacenaje, metes ahí un poti, lo sacas y ya está. Pero creo que especialmente en España y en Europa, el que tengáis un inodoro para hacer vuestras necesidades, especialmente en invierno y por la noche, especialmente, lo siento, pero para las mujeres, ojalá tuviese yo un pene, que podía sacarlo por la ventana, mear sin que nadie se dé cuenta, pero no lo tengo. Es algo que después de haber vivido en un coche y una furgoneta, el tener un poti, ¡guau! No lo cambiaría por nada en el mundo. Acertón de nuestra camperización número 9. Un fogón de casa fijo. De nuevo, disclaimer, si vosotros no vais a homologar vuestra furgoneta y solo tenéis un cochecito que queréis usar el fin de semana, o una furgo pequeña a la cual no tenéis intención de homologar, por supuestísimo que un camping gas de toda la vida va a que chuta. Pero si vuestra intención es camperizar una furgoneta y homologarla, pero lo que es el proceso de la instalación de un fogón fijo y el coste extra de la homologación, creo que son como 100 euros. Entonces, si de media el proceso de la homologación son entre 500 y 800, paga los 100 euros que te van a cobrar por el boletín de gas. ¿Por qué? No podéis llegar a entender que si estáis viviendo en una furgoneta, lo fácil que es limpiar una de estas cocinas, ya que es una cocina de casa. Segundo, estas cocinas de casa tienen mucha más potencia que las camping gases típicas de estas portátiles. Tercero, yo he visto peña que han tenido que crear un espacio designado para meter el camping gas portátil, porque obviamente tú no puedes conducir tu furgoneta con un camping gas portátil dando vueltecitas. Esto está fijo. Cuarto, puedes usar una bombona de estas de gas, de butano, que te dura un mes entero. Y para los que os habéis ido alguna vez de camping o habéis vivido en furgoneta camperante, sabréis lo que son los cartuchos estos típicos de gas que se meten en el camping gas, te duran dos días. Duran una mierda. Entonces, si vas a vivir en una camper y estás haciéndote el café de la mañana, haciéndote un bol de arroz, calentando la cena, un cartucho te duran dos días. El dinero que te vas a gastar en comprar cartuchos de repuesto durante un año entero, te vas a gastar más haciendo eso que homologando una cocina fija. Así que si vais a homologar, os recomiendo en mi experiencia humilde, que todo esto es solo mi opinión, no es la verdad absoluta, el tener una cocina fija en la que podemos cocinar, yo me siento como en casa. Y ha sido un acierto total que si me pasase los próximos 20 años camperizando furgonetas, pondría uno en toda camper. Bueno, y ahora para acierto número 8. El tamaño de los depósitos de agua. Tanto grises como limpios. Esto en verdad es un error enorme que he visto a mucha gente cometer. A ver, que no eres tonto por cometerlo, que nosotros también hemos hecho un montón de cagadas, pero esta justamente lo hemos hecho bien. No tengo ni idea por qué, pero yo he visto un montón de peña que se gastan un pastizal en comprarse un depósito de aguas limpias de 100 litros, pero luego ¿qué hacen? El depósito de aguas grises compran uno de 50 o de 60 litros. Nosotros, el tamaño del depósito de aguas limpias es equitativo al tamaño del depósito de aguas sucias. ¿Por qué? Me diréis. Si te vas a gastar todo este tiempo y dinero y espacio que un depósito de 100 litros de agua es bien grande, si tú tienes un depósito dentro del vehículo de 100 litros, cuando ese depósito esté a 50 litros y esté a la mitad, tu depósito de aguas sucias está lleno. Así que no te va a quedar otra que irte a un punto de residuos, a un parking de autocaravanas o a una gasolinera para vaciar. Así que todo ese tiempo y dinero que te has gastado para tener autonomía de 4 días con mi depósito de 100 litros de aguas limpias no te sirve de nada porque a la mitad vas a tener que vaciar el otro. Así que en nuestra experiencia, el haber instalado un depósito de unos 90 litros abajo y tener un depósito de aguas limpias de 90 litros arriba significa que el proceso de vaciado y de llenado lo hacemos a la vez. Y eso también para la gente que tiene aquí un sistema topijo, toguachi, y tiene una sonda de nivel que os avisa cuándo está el depósito lleno, fantástico. Nosotros, por ejemplo, no tenemos eso porque costaba dinero y pasábamos de instalarlo. Si tú tienes un tanque de 100 litros de agua limpia y solo tienes una capacidad de 60 litros de sucia aquí, cuando a ese le queda 40 litros el agua te va a salir por la ducha. Me alegro muchísimo, o sea, imprescindible, por favor, escucharme, imprescindible que hagáis que el tamaño de ambos depósitos sean iguales o que sea más grande el de abajo. Me da igual, pero tomarlo en cuenta que no he visto mucha gente hablar de esto. Acierto total número 7. Nuestra cama transformable. Nosotros, cuando vivíamos en Australia, nuestra furgoneta tenía una cama fija y la zona comedor-asientos también era relativamente fija. Yo en ese día decía ni de coña voy a tener una cama transformable de estas que es sofá, cama, qué coñazo de montar y desmontar. Yo quiero fijo. Y era muy cabezota con esa idea. Pero luego, cuando diseñamos esta furgoneta, como la intención era para alquilar, dijimos, joe, si tenemos una cama fija, la cama máximo podía ser un metro 10, un metro 20 y significaba que iba a tener un espacio muy pequeñito con, a lo mejor, si tuviésemos suerte, dos asientos pequeñitos y aquí una mesa de estas pequeñitas. Y el tener un espacio transformable, aunque obviamente es un coñazo montar y desmontar, estás tres minutos más o menos todos los días, obviamente somos vagos y muchas veces se queda en modo cama, cenas en la cama y trabajas con el portátil en la cama. Pero el tener un espacio en el que ahora mismo se pueden sentar seis personas perfectamente, que cuando estamos durmiendo en la cama, es una cama decente, de un metro 40 de ancho, el tiempo que vas a malgastar en montar y desmontar la cama transformable merece la pena, por lo menos en nuestra experiencia, ya que teletrabajamos y merece la pena sacrificar esos cinco minutos al día a cambio de dos sofás cómodos y amplios y una cama bien grande. Si tuviésemos intención de camperizar a trafuroneta, haríamos el mismo sistema. Acierto número seis, que ahora lo veo como una cosa imprescindible para toda camperización en el sistema eléctrico. Es el booster. O bueno, si tenéis una batería de AGM, lo llaman el relé. Básicamente es un aparato que cuando tú estés conduciendo, tu batería se carga a la vez. Cuando Smile estaba haciendo el sistema eléctrico, yo pensaba, bueno, pero si con unas placas solares cargas la batería y ya van, no hace falta más, ¿no? Y él me dijo, Lara, no tienes ni idea, tenemos que invertir en un booster porque existen días en los que va a estar lloviendo, existen días que está nevando, existen temporadas donde no vas a ver el sol en cuatro días. ¿Y qué haces? Tú quieres autonomía para poder viajar sin problema, pero no tienes autonomía, dependes del sol. Mientras que si tienes un booster, te permitirá cargar tu batería mientras conduces. Así que si estás en una situación donde hace un temporal de mierda, te pones a conducir un par de horas y tienes una batería cargada y tienes autonomía de luces y puedes estar aquí, tú, 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 sin problema. No seáis rátanos y si vais a gastaros dinero en un sistema eléctrico, que si baterías, que si placas solares, que si sistema 220, como te vas a gastar mil pavos igualmente, gástate 200 más y cómprate un booster. Obviamente, como ya he repetido varias veces, eso es dependiendo de tu presupuesto. Cuando vivíamos en el coche no teníamos ni sistema eléctrico. Con un punto USB en el coche iba que chuta. También existen inversores para tu ordenador que puedes enchufar directamente al coche. No hace falta gastarse dinero en un sistema eléctrico aquí, súper cojonudo. Lo único que digo es que si vais a gastaros el dinero, ya que estáis, es una cosa que merece la pena la inversión. Y ya que estamos hablando del tema electricidad, pues vamos a hablar del acertajo número 5, la batería. Hay un montón de vídeos, hay miles de vídeos sobre qué batería elijo, que si AGM, que si gel, que si litio. En nuestra experiencia, después de casi dos años probando la batería de litio, no lo cambiaría en la vida. A ver, que lo que dice la peña es cierto, las baterías de AGM y de gel son mucho más baratas. Pero hoy en día puedes conseguirte, como nosotros, una batería de 100 amperios que ronda los 299 euros. Tampoco es una barbaridad. Y una batería parecida de AGM con la misma cantidad de potencia útil, muy importante, útil, pues a lo mejor ronda los 190-200. ¿Y qué es lo bueno de las baterías de litio? Aparte de que tienen más ciclos, que se puede usar más cantidad, bla, 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 bla. Me refiero más a la parte pragmática. Por favor, mirad el tamaño de la batería de litio. Creo que es más pequeña que una caja de zapatos. Y cuando una furgoneta es tan pequeña, mirad mi mano, o sea, es que no mide nada. ¿Qué mide esto? Los 25 centímetros. Cuando tenéis un espacio tan pequeño con el que trabajar, el que las baterías de AGM son el triple de tamaño y suelen pesar alrededor de los 60 kilos. O sea, 60 kilos. Esta de aquí creo que pesó 11, más o menos, si no me equivoco. Para todos los que estáis estresando en el proceso de homologación, que si el peso de la furgo, que si no me entran las cosas, los 50 euros que te ahorras comprando una batería de AGM, tiene más sentido comprarse esto porque es enano y te va a merecer la pena. Y también, en el caso hipotético de que se os consuma toda la batería, las baterías de AGM solo puedes consumir a un 50% antes de que como que fastidias el ciclo o fastidias la batería. Las de litio sueles poder usar el 90 a 95% de su capacidad interna. Y esto significa que si eres un desastre como yo, si dejas la furgoneta aparcada debajo de un árbol cinco días y te quedas sin batería, fastidias menos las de litio que las de AGM en esta situación. Y si todo eso del tema eléctrico te suena completamente a chino, no os rayéis. Aparte de tener un vídeo dedicado a ello que lo pondré por aquí, Smile y yo también hacemos un asesoramiento del sistema eléctrico para nuestros seguidores. Smile estudió domótica y es el que hace el sistema y el diagrama y todo. Llevamos ya más de 10 clientes, todos encantados de la vida. Básicamente nosotros diseñamos el sistema por ti. Tenemos un zoom, nos cuentas todo lo que quieres poner en tu furgoneta y nosotros hacemos el diagrama, te mandamos los enlaces a todos los productos que tienes que comprar y te explicamos cómo se instala. Si estáis interesados en este servicio, contactadme a través de Instagram o poned un comentario abajo. Y si no tenéis los 200 euros que cuesta el servicio, pues no os rayéis. Por 99 céntimos podéis haceros miembros al canal y tener acceso a nuestro diagrama eléctrico. Obviamente no está personalizado, pero si tenéis idea de instalar las mismas cosas os va a servir como una base. ¿Has visto que el patrocinador de este vídeo soy yo? Así que me promociono yo misma. Volvamos al vídeo. Bueno, acierto y producto imprescindible número 4 es tener una nevera en vuestra furgoneta camper. Específicamente, en mi opinión, una nevera de 220. Vamos a ir por partes. Aun cuando estábamos viviendo en un Toyota Camry a 50 grados en Australia seguíamos teniendo una nevera. Una nevera hecha de poliesterino, pero bueno, una nevera. Así que irrelevante del tamaño de vuestra furgoneta. El tener una nevera es imprescindible. Me da igual que sea una nevera hecha de plástico a la que le eches hielo. Me da igual que sea una nevera de 12 voltios, de 220, de polivalente, de gas, de lo que sea. Todos disfrutamos de una cervecita bien fea. Pero aparte de lo que consideramos Smiley y yo súper imprescindible, tener una nevera es tener este tipo de nevera ha sido el acierto en esta camperización. Nosotros, al igual que la mayoría de vosotros, nos pasamos meses buscando información sobre cuál es la mejor nevera para tu furgoneta camper. Y como hay tantas, que si tienes las neveras de 12 voltios, que si las de 220, neveras trivalentes, bla, 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 bla. Y mucha peña nos había dicho no pilles las de 220 que es una nevera de casa y como tienen compresor o no sé qué rollo, se te va a romper y va a haber problemas, no sé qué. Llevamos casi dos años y la nevera funciona perfectamente. Tiene hasta congelador y costó 100 euros. Si vosotros sois capaces de encontrarme una nevera de 93 litros con congelador con puerta abatible en esta dirección a 12 voltios por menos de 100 euros, contáctame. Pero la mayoría de nosotros no tenemos mil pavos para gastarnos en una nevera de 12 voltios de Dometic. Es que me parece una barbaridad. La peña dice que hay posibilidad de que se rompan por las vibraciones y tal. Pero si la competencia y la alternativa de nevera son 800 euros, esta nevera se puede romper ocho veces y me va a salir más barato. Eso sí, muy, muy, muy importante que esto no te lo cuenta mucha gente. Tenéis que aseguraros que el inversor que compréis para poder cargar vuestra nevera a 220 sea un buen inversor. Que no os la líen. Una nevera de 12 voltios lo que consume es equitativo a una nevera a 220 más el inversor bueno. Los inversores chustas que compras en Aliexpress por 40 pavos ¿qué pasa? Solo tenerlos encendidos, o sea, el tener el inversor en stand-by consume una barbaridad y por eso mucha gente te suele tener problemas con las neveras de 220 porque el inversor consume muchísimo. Nosotros tenemos el inversor de Decoa, lo compramos, nos va de madre y consume solo 0,3 amperios por hora. Obviamente yo os estoy recomendando los productos que hemos usado nosotros y nos han venido genial. Pondré todos los enlaces en la descripción por si queréis echarles un vistazo pero compra el que tú quieras. Lo que sí que os recomiendo es que miréis y que preguntéis cuánto consume el inversor en stand-by. Si consume 0,3 0,4 genial pero os aseguro ya que nosotros hemos hecho muchos meses de investigación que la mayoría consumen como cuatro veces más por eso el inversor de Decoa son 150 pavos y no 40. Bueno, bueno ya estamos con los últimos tres aciertos de la camperización los tres más importantes y entrando en posición número 3 son las cajas de nuestra cama. Nosotros cuando empezamos el proceso de la camperización no sabíamos muy bien si esto iba a funcionar pero cuando empezamos a construir la cama sabiendo que Smile mide un metro ochenta y pico un metro ochenta esta furgoneta que es una Ford Transit lo que es la anchura de la furgo mide como uno setenta y cinco. ¿Qué pasa? Que nosotros no íbamos a poder crear una cama de un ochenta con esas medidas y el tener que poner la cama a lo largo nos jodía completamente la distribución y por eso pensamos y si cuando hacemos el diseño de lo que es la cama en sí espera te lo meto para que lo veáis antes de poner el friso y hacer toda esta esta fase de la camperización y si creamos dos cajas a cada lado de la furgo para poder agrandar ensanchar la longitud de la cama nosotros lo que hicimos fueron estas dos cajas y pusimos Kiflex en vez de el aislamiento de lana de roca que ocupa mucho más espacio nos ha permitido ensanchar la cama en ambos lados unos cinco centímetros así que de lo normal esta cama me hubiera llegado por aquí y por aquí o sea no hubiera entrado casi nada y al hacer estas dos cajas o sea literalmente ahora tenemos una cama de un metro con ochenta y cinco creo que es uno de los mayores aciertos de toda la camperización porque creerme si eres una persona alta de un metro ochenta para arriba la mayoría de las furgos las Ford Transit y Beco Daily la Sprinter que no son muy anchas y os van a forzar a poner la dirección de la cama a lo largo en vez de a lo ancho eso te quita muchísimo espacio en la camperización no es una cosa cara de hacer no os va a costar nada extra es solo crear unas cajas aquí que esto lo hicimos con material reciclado encontrado en la calle pero la calidad de tu sueño y la calidad de tu camper va a triplicar no hay nada mejor que tener una cama en la que entras cómodamente y bueno ahora para el segundo acierto más importante de nuestra camperización entera esto os dice algo esto esto la altura de tu furgoneta obviamente yo sé que me repito soy la reina de la repetición yo entiendo que la altura de tu furgoneta también depende mucho de tu presupuesto y entiendo que si solo tienes mil euros de presupuesto la altura del vehículo te entra por una oreja y te sale por la otra me estoy refiriendo que dentro de lo que se puede hacer si vuestra intención es vivir a jornada completa en una furgoneta camper el poder estar de pie el no estar dándote hostias todo el rato con la cabeza y tener altura en tu vehículo es algo que nos ha cambiado la vida así que obviamente si vosotros lo que vais a hacer es iros el fin de semana o solo vais a viajar en verano en el que podéis perfectamente estar ahí cocinando fuera de la furgoneta o duchando fuera de la furgoneta como hicimos nosotros durante años se puede vivir perfectamente en furgo sin altura a lo que me refiero es que si vosotros estáis viendo un vehículo una Ford Transit de estas L1 H1 que son un poco más bajitas que te llegan como por aquí y piensas joder qué cacho vehículo fantástico wow si por mil euros más puedes conseguir un vehículo que tenga la altura suficiente para que puedas estar de pie es un cambio absoluto y esto te lo dice una persona que ha estado en un coche que ha estado en una furgo de un metro sesenta y cinco y ahora en una furgo de un ochenta y cinco pero la escoliosis de Ismael después de estar un año en una furgoneta camper de estas bajitas que estuvo un año cocinando así y ahora te entreguen el mejor acierto de toda nuestra camperización y esto fue un acierto que me forzaron a hacer que no fue ni siquiera mi decisión ni mi idea pero me alegro de haberlo hecho ha sido instalar calefacción en vuestra furgoneta nosotros cuando empezamos el proceso de la camperización solo teníamos un presupuesto de unos cinco mil euros para la camperización entera yo sabía que una calefacción estacionaria homologable cuesta alrededor de los mil euros entre la calefacción el agua caliente el cableado son mil mil quinientos pavos y en su momento yo pensé pero bueno pero qué pijerío es esto que si calefacción que si agua caliente totalmente innecesario qué barbaridad de precio no lo vamos a instalar ni de coña y qué pasó nos contactó una compañía la cual a cambio de un vídeo nos mandaban la calefacción de Autotherm gratis y esta fue la única razón en ese momento por la que la instalamos porque es que económicamente no era viable y yo no entendía su necesidad pero oh dios mío estaba súper inequivocada después de tenerla a furgo un año y medio quién iba a decir que la única cosa en la que yo estaba súper cabezota que me parecía totalmente innecesaria de instalar iba a ser la cosa que me iba a parecer la más importante de instalar ahora si tenéis intención de vivir en vuestra furgoneta todo el año o si tenéis intención de viajar fuera a países nórdicos o si tenéis intención de viajar en el cualquier momento de invierno me da igual que tengáis un coche que tengáis una furgo bajita una furgo alta un camión una autocaravana un autobús pero lo mejor que hemos tenido en esta furgoneta es la calefacción porque tú si no tienes aire acondicionado abres las ventanas te tomas una cerveza bien fresquita y se te quita la tontería pero para los que tenéis experiencia durmiendo en una furgoneta camper en el norte de España en enero hace menos 5 grados dentro de la furgoneta y es que no duermes lo pasas fatal Smile estuvo un año viviendo en una furgoneta camper con un amigo en Nueva Zelanda durante un año y aunque estuviese aislada y camperizada y todo lo que tú quieras no tenía calefacción y llegó un punto que tuvieron que alquilarse un cuarto porque no podían con el frío que hacían la furgo y esto viniendo de una persona que se ha recorrido Europa con una hamaca ha estado viajando en plan haciendo tostop con una hamaca tirado en medio de Milán entre dos arbolcitos durmiendo en la calle o sea que esto no es una persona sin experiencia y si él te dice que es imprescindible una calefacción creerme que es imprescindible una calefacción yo entiendo que las calefacciones homologables estacionarias que son las de Autoterm Huevasto para la otra más no sé bueno hay un par son mil pavos y yo entiendo que es una cosa carísima que gastarse pero creo que es mejor que te esperes un par de mesecitos en hacer tu camperización y ahorras ese dinero se lo pides a Santa Claus a los Reyes Magos a tu tía Pepa consigue el dinero para ponerte una calefacción en tu furgoneta si tienes intención de estar en ella a largo plazo me lo vas a agradecer y bueno yo no digo nada pero puede que existan también otras formas menos legales de tener una calefacción que se llaman las calefacciones estacionarias chinas que no son homologables cuestan como 150 euros 200 euros pero la cosa es que no se pueden homologar porque no tienen los códigos requisitos europeos y tal yo personalmente no recomiendo instalarlas porque mi seguridad es lo primero y prefiero tener un producto que es homologable ya que si estás homologando tu furgoneta vas a estar pasando la ITV cada 6 meses y tú instalas una calefacción estacionaria china no homologable cada 6 meses vas a tener que estar quitándolo tapando agujeros para pasar la ITV y es un poco coñazo y obviamente también el tema de la seguridad a mí me da más confianza un producto que sé que es homologable si las chinas no son homologables será por algo no solo la burocracia eso espero así que bueno obviamente estas son 12 cosas que nosotros por las buenas y por las malas hemos aprendido que son 12 cosas que han sido los 12 mejores aciertos de nuestra camperización entera que si tuviésemos la oportunidad de volver a camperizar este vehículo haríamos esas 12 cosas iguales espero que este vídeo os haya servido para daros ideas y a lo mejor ayudaros a saber qué cosas priorizar que si a lo mejor tenéis 600 euros en mi opinión esos 600 euros están mil veces mejor invertidos en una calefacción estacionaria que en una ventana o entregastarte 3000 euros para tener aire acondicionado antes me compro una furgoneta 3000 euros más caras que tenga altura etcétera obviamente esto es solo mi opinión personal todos para gustos hay colores así que me encantaría también saber para vosotros en vuestra camper que ha sido la mejor decisión que habéis tomado en vuestra camperización en verdad es muy importante compartir estas cosas dejarlo en los comentarios y empecemos un poco la conversación para que todos aprendamos de todos que si nosotros vamos a camperizar una furgoneta en un futuro lejano a lo mejor pues que yo también aprenda de vosotros y me entere que fulanito de Italia que ve este vídeo me está diciendo Lara no tienes ni idea lo mejor que he hecho en mi vida es instalar ventanas y a lo mejor lo haremos así que bueno que compartimos todo espero que os haya gustado este vídeo no me voy a enrollar más que ya se ha hecho de tarde he empezado con gafas de sol y ahora ya sale la luna así que nada un besito y hasta el próximo vídeo un domingo chao chao no me voy a bailar más Gracias por ver el video.